Hola, bienvenidos a DJ Ideas Internacional en Español. Hoy te enseñaré cómo hacer bellísimos pececitos con gomitas. Por ejemplo, aquí hice dos variantes. Esta que tengo arriba, con los colores del arco iris, y esta de abajo, con los colores que combiné. Y bueno, llamo pececito fantasía por las tonalidades como se ven. Para hacer, por ejemplo, este pececito con los colores del arco iris, utilizaremos una gomita de color negro, siete gomitas de color amarillo, ocho gomitas de color azul, seis gomitas de color lila, ocho gomitas de color rojo, siete gomitas de color naranja, y siete gomitas de color verde. De igual forma, necesitaremos nuestro board o telar y nuestro ganchillo. Para comenzar, tomamos dos gomas o gomitas y las estiramos entre este primer pin de la fila del centro y este primer pin de la fila a mano derecha de nuestro board. Hacemos lo mismo, pero ahora colocando las gomitas entre este primer pin a mano izquierda y este pin del centro, que se encuentra en la primera posición, y ahora entre este pin del centro y el segundo en esa misma fila del centro. Así queda. Luego colocamos dos gomitas de color naranja entre el último pin utilizado de cada fila y el pin siguiente. Así. Seguimos ahora con otro color, colocando las dos gomitas entre el último pin utilizado en cada una de estas tres filas y el pin siguiente. Hacemos ahora lo mismo, pero con un color nuevo, en este caso verde. Colocando las dos gomitas entre el último pin utilizado en cada fila y el siguiente. Ahora, aquí me faltó una gomita. Listo. Ahora tomamos un nuevo color, el azul, y lo vamos a pasar entre el cuarto pin de esta fila a mano izquierda y el quinto pin de esta fila del centro. Hacemos lo mismo a mano derecha, colocando dos gomitas entre el cuarto pin a mano derecha y el quinto pin del centro. Así se ve. Tomamos nuevamente dos gomitas azules, las cuales estiramos entre este quinto pin del centro y el quinto pin a mano derecha y lo mismo a mano izquierda. Colocando dos gomitas que estiramos desde este pin del centro, que sería el quinto, hasta el quinto pin a mano izquierda. Ahora colocamos dos gomitas entre el último pin utilizado en la columna a mano izquierda y en la columna a mano derecha de nuestro bot. Ahora tomamos una gomita, le damos tres vueltas con nuestro ganchillo y colocamos en el último pin utilizado en esta primera fila. Hacemos lo mismo, le damos tres vueltas a una gomita lila que colocamos en este último pin utilizado en esta fila a mano izquierda de nuestro bot. Aquí me faltó una vueltita. Listo. Y ahora, para continuar, tomamos una gomita roja a la cual le damos dos vueltas en nuestros dedos y la colocamos entre estos tres primeros pines de cada fila de nuestro borde haciendo la forma de un triángulo. Ahora colocamos para hacer el ojito de nuestro pececito una gomita negra y la enrollamos tres veces en la punta de nuestro gancho para pasarla sobre una gomita de color naranja. Listo. Esta gomita de color naranja la colocamos entre el segundo pin de a mano derecha de nuestro borde el segundo pin en el centro de nuestro borde y la estiramos hasta el segundo pin a mano izquierda en nuestro borde botelar. Seguimos ahora con una gomita de color amarilla entre los tres pines siguientes en forma de triángulo y ahora con una gomita verde pero doble doblada con nuestros dedos la cual colocamos entre los tres siguientes pines igual de forma triangular como lo hicimos con la gomita amarilla. Ahora unimos las partes de nuestro pececito simplemente pasando las gomitas que corresponden a cada pin es decir regresando las gomitas hacia el pin desde donde las tomamos o estiramos aquí en este caso estas dos ya están listas ahora seguimos con cada uno de nuestros pines pasando las gomitas que estiramos desde cada pin anterior y regresándolas a este esto con la finalidad de que cada una de las partes de nuestro pececito queden unidas ahora tomamos estas dos que se encuentran aquí en la última posición y las regresamos al pin desde donde las tomamos listo listo aquí ahora voy con las de color verde que corresponde a este pin que se encuentra en la posición anterior y así seguimos ahora con esta columna o fila a mano izquierda de nuestro borde entre estos dos pines regresamos las gomitas que estiramos desde allí ahora entre estos dos pines del centro ahora ahora estas dos gomitas aquí ya sale una que corresponde a este pin ahora tomo la otra que también corresponde a este pin y la regreso a ese pin listo seguimos haciendo exactamente lo mismo pasando las gomitas a su pin de origen a su pin desde donde las estiramos originalmente así ahora seguimos nuevamente con la columna izquierda de nuestro borde ahora con la columna o fila a mano derecha de nuestro borde y ahora con los primeros pines que se encuentran en cada fila estas dos gomitas corresponden a este pin del centro esta gomita se rompió y es que las gomitas no resisten mucho aquí vamos con estas dos gomitas que corresponden también a ese pin del centro que se encuentra en la primera posición y estas dos que también jalamos o estiramos desde este pin que se encuentra en la primera posición del centro y aquí tenemos casi listo nuestro pececito ahora para terminar tomamos una gomita en este caso de color rojo la cual vamos a pasar entre todas estas gomitas que se encuentran sujetas o colocadas en este primer pin de la columna del centro o fila del centro de nuestro borde o telar listo ahora enganchamos con la punta de nuestro guanchito y hacemos un pequeño nudo entre esta gomita y ahora simplemente sacamos nuestro pececito del borde ya está listo 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 aquí tenemos nuestro lindo pececito quedó bellísimo bueno con ese detallito de esa gomita en el piquito o en la boquita que ya simplemente la sacamos jalándola ya quedó con su forma perfecta el pececito es muy fácil de hacer como lo vieron espero que les haya gustado y bueno si les gustó el tutorial por favor háganmelo saber dándole un clic a la manito con el pulgar hacia arriba también si tienen preguntas sugerencias o nuevas ideas por favor escríbanmelas para saber y poder ayudarles o comentarles al respecto y si lo desean suscríbanse a mi canal para así poder informarles sobre todos los nuevos tutoriales que tenemos para ustedes sin ningún costo espero se diviertan tanto como yo haciendo sus lindos pececitos con gomitas hasta el próximo tutorial